Para hacer el experimento se necesita levadura, un vaso con un poco de agua, agua oxigenada y una botella, jabón y un recipiente para mover, para mezclar la mezcla. Echamos la levadura en el recipiente. Y ahora vertimos el agua. Y removemos. Ahora mismo está acinulando, por así decirlo. Y echamos la mezcla en la otra mezcla. Y esto es lo que sucede. Esto sucede porque al entrar en contacto con el aire, el agua oxigenada se separa en agua y oxígeno. Y debido a la levadura, se encarga de acelerar el proceso. Por otro lado, el jabón atrapa el oxígeno haciendo espuma. ¡Gracias! Y echamos la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.